¡Hola, hola, hola a todos! ¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata el día de hoy? Y bueno, este es otro de los videos programados para el mes de enero ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! Estamos aquí a tope con los videos Ahora, antes de que se me olvide, mi nombre es Karina Y el canal como aparece por aquí abajo es Karin Palm ¿Ok? Ahora bien, el video de hoy se trata sobre un maquillaje Un maquillaje colorido, específicamente con tres colores Que es amarillo, azul y morado ¿Por qué? ¿Por qué no? La inspiración la agarramos de Tiffany Con tres F Y vamos a hacer algo parecido a esto, ¿ok? Así, así, porque mis ideas se me acaban Mi mente no está ahí al 100% Porque siento que todos los maquillajes que hago son iguales Y no me voy a los colores Y este canal es un canal de colores Nació y hay que mantenerlo para darle color a la vida Y usarlos, ¿ok? A pesar de que yo estoy de marrón Y es un vestido y parece un fraile Ahora bien, vamos a empezar directamente con el video Vamos a preparar el rostro Ya me puse antes de empezar el primer de ojos Y ahora voy a ponerme el del rostro Para ver si entra en productos terminados Y lo puse al revés porque viene en el fondo El azul está en todos lados Si vieron el video que hice el maquillaje Inspirado en un pavo real Sabrán de qué azul habla Si no, vayan a verlo Se los dejo por aquí Vamos a agarrar Celebrity Skin Que es este tono así como grisácea Beige Aquí Como neblina Y lo vamos a usar como tono de transición Everybody Yo no hice reseña de esta paleta Quiero reseña de esta paleta Este lo subimos en la cuenca Y un poquito más Y me tengo que sacar un pelo aquí Y otro aquí Y otro aquí Pero no se nada casi Así que La dejamos ahí Aquí más que en la cuenca Estoy aplicando en el párpado fijo Una vez que terminemos así Vamos a agarrar esta misma esponja Le quitamos el exceso de Yo normalmente hice esta will O una toalla Lo eliminamos Y vamos a agarrar un azul profundo Un azul profundo ¿Cuál? Este o este Cremate Undertaker Cremate Undertaker Yo sería Undertaker Porque es más profundo Que Vamos a hacer el Undertaker Lo empezamos con un poco Y si vemos que necesitamos más Ponemos más Voy a hacer primero un ojo Y después el otro Just in case Bueno Ahora vamos a empezar Como ven ya tengo este ojo hecho Vamos a hacerlo Todo esto En este Ya en este ojo Tengo el primer Y el tono de transición Que Es de la Blue Blot Blue Blot Este tono Que es como un Base Ceniza Niebla Diría yo Celebrity Skin Este que está aquí Ya lo apliqué Probablemente Les mostré La aplicación Ahora Voy a agarrar El Undertaker Que es este Y lo vamos a aplicar En la cuenca Que es lo que están viendo Acá Y eso es lo que vamos a hacer Y agarran producto Van Aplicando Eliminan el exceso Y aplican En movimientos circulares De atrás Hacia adelante Primero aplicamos producto Donde Vamos a centrar La mayor cantidad Que es aquí Y después vamos a ir difuminando Para que se les sea más fácil Porque es Más fácil Corregir aquí Que acá Tienes más espacio Para trabajar Ahora para añadir La otra tonalidad Voy a agarrar Este que es Blue Mundane Que es como que Un azul brillante Con la misma brocha Y lo aplico Ven como cambia De aquí a aquí La tonalidad Le damos como Más vida Al tono Que tenía Un defensa Y lo que estarán Escuchando Creo que oscurecía Este más Así que después Vamos a oscurecer Con cuidado Este Lo que están escuchando Que hace Es mi laptop Que está Ya lleva ¿Cuánto? Como 10 años O más Conmigo Ahora vamos a agarrar Un corrector Y vamos a hacer El cut crease Que como ven Es una cut crease Inclusive que va Como hasta un delineado Nos separamos La mano Tenemos que echar El vestido Aplicamos Aplico Bastante color Aquí Y abro el ojo Y ahí ves Me marco Mi cuenta Entonces Por una milésima Voy a subir Para que se vea Cuando tenga El ojo abierto Ya ves como Aplico 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 Bueno Bueno Traté de que me quedara Igual En la parte Del cut crease Pero esto Es como Maradona Tenía Es como La ceja Son amigas Pero no No se llaman bien Y bueno Vamos a Con el amarillo Para el amarillo Usé Este dorado Que es El tono Twist De la paleta Heavy Metal Durant Decay Y lo combiné Con este iluminador Porque no No conseguía El tono Que quería Que es el De Honey Money Supreme Frost De Jeffree Star Igual No es el amarillo Que quiero Pero bueno Es lo que tenemos Y con eso Jugamos Así que También Tú puedes Encontrar Algo parecido En tu Colección Que a mi Por cierto Ya me está Aplicando El iluminador Porque estoy Usando la misma brocha Y puedo ver Los de Estela Lo mantengo Ahí Para aplicar Y cualquier cosa Aplicamos El ¿Cómo se llama? El verde Y ya el verde Nos va a ayudar A extenderlo Hacia allá Lo pongo aquí Ahí Pero no mucho más Ahora sigue El iluminador Ahora voy a agarrar Este verde Que es el Mullet Que es de la misma paleta Que creo que vamos a usar Si todos son de la misma paleta Esta parte Y lo ponemos Entre Lo que sería El amarillo Y el azul Que es este El siguiente color Para la difuminación Hasta el morado Tengo hambre Y ya cené Y no voy a cenar mal Ahora el tono Tive Que es este azul Va a ser Lo que vamos a Aplicar Siguiente Ahora voy a agarrar El morado Que es este Metalhead Que es el más clarito De la paleta Y lo vamos a aplicar Aquí Primero voy a Aplicar acá Que es la parte Como que más Detallada Más precisa Y por lo tanto Es la más difícil Y después Aplicamos Pocoleños Alpecitos Y difuminamos Hacia el azul Ahora con lo que me quedo Aquí Voy a difuminar Porque Esta vez No tengo que retocar Tanto Voy a retocar El verde Lo veo un poco apagado Y el azul Vale Voy a agarrar ahora Para mejorar El ojo La Underserker Y la Blumonde Y van a ver Lo que voy a hacer Porque este morado Queda un pelo Muy arriba En esta esquina Entonces lo que voy a hacer Retocar ahí Como que bajarle O sea no va a quedar igual Pero Y ahora voy a retocar esto Que esto está como más Ojo Entonces con esto mismo Los mismos tonos Estamos retocando Bueno Ahora Vamos a hacer El rostro Y después Seguimos con la parte de abajo Que básicamente Va a ser Lo que hicimos Arriba del cut crease ¿Ok? Así que cierro esto Para no hacer besantos Como siempre Vamos a usar la Just peachy De De tu face De tu face De tu face Tu face Y la difuminamos Y bueno Aquí ya saben Que siempre Trato de limpiar Esta zona Para que quede más Cortante Agatado A ver Pende el cap Hay gatos Que tienen los ojos Más agatados Que otros Creo que también Depende de lo de base Bajamos el cuello Como siempre Una vez listo La base Voy a pasar al corrector Y voy a usar El mismo Que este es Camouflage Matte Concealer Este es el tono En el mate En el tono Light Rose Y bueno Hacemos nuestras marcas Así de Fútbol ¿Cómo se llama así? Americano Americano O cuando te salían En los helados De Tío Rico Como Una cosita Y yo ¿Te acuerdas? Ajá Aquella época En donde Nosotros no hacíamos eso Y no nos preocupábamos Por el sunburn A mí Esa no me ha gustado Y las que le pintaban La cara blanca Bueno Esa la difuminaban No sé Seguro Esa que me van a rayar Ahora El polvo de seforo Algún día Sé que ahora Que se te ha levantado Separado del 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 metal Pero no se acaba ¿No se levanta? Ah Sí Pero no se acaba Él me quiere mucho Y yo lo quiero mucho Y por eso Se me pega el pan La verdad es que Yo quiero mucho El chocolate Y el chocolate Me quiere mucho A mí Y ese me Pega a las caderas Se me pega el cuerpo Y yo Para Bronceador Y Contorno Vamos a hacer El mismo tono Y es el Hoola Beauty Y esta Mega bracha Y así Aplicamos contorno Y broncear Al mismo tiempo Entonces Hacemos nuestro caro Como si fuéramos Una placa Pero no Y el movimiento circulares De aquí Hacia arriba Y bajamos Después Aprovechamos Lo que nos sobre Tal Pero Igual Agregamos un poco más De color Igual Ahí Hacemos una C Aunque Dependiendo de su Tipo de cara Deberían hacerse El contorno Yo tengo una cara ovalada Y a mí este contorno Me sirve Pero si tienes redondo Tienes que hacer otro Hay imágenes En En Intermedes Cuadradas Con diamantes Ahora vamos al Iluminador Ahora vamos al Iluminador Que saben Cual vamos a usar ¿No? Esto Me está doliendo La cabeza Será por falta de comida Normalmente Voy a comer No Porque yo Ya comí Me vas a morir Sí Pronto Probablemente Probablemente Porque el mismo Que está bien Fácil Bueno Si muero Ya está Fue un bonito Dos mil tísimas Labial Para salir de eso Igual da las cejas Mientras Por ahí No escojo el labial Que me va haciendo La ceja Y difuminamos Voy a hacer el tono Dubai De Ofra Que es el más Nude Que tengo Bueno Tienes ni el Pero ese es como Dios mío Cosquilla Por lo sencillo Que tengo Los labios Ahorita Que es Otoño Invierno La humedad Lo hizo que me folía Antes de De venir Para hacer el video Será eso Que es el de arriba Un poquito más Y me lo pongo De base Voy a agarrar Este que es El Too Faced Melted Mate Sugar Y vamos a Darle Colores Que la A ver Cualquiera Creo que le voy a dar Un color Voy a agarrar El Hot Butter Rum De Melted Mate De Too Faced Para Darle Un poco De sabor Acabamos de inventar Nuestro nuevo color Con Dubai Sugar Cookie Sugar Cookie Y Hot Butter Rum Creo que lo dije bien Yes Porque aunque no lo crean Mi memoria A veces Falla Corina Mi apuntadora Oficial Y la única Que tengo Me acaba de decir Que me falta La parte de abajo Me faltan Las pestañas Y las pestañas Postizas Pero vamos A la parte de abajo Aquí para esto Vamos a usar Este pequeño pincel Que es como De lápiz Vamos Vamos a agarrar El Undertaker Y el Blue Monday Primero con Undertaker Después Blue Monday Aquí vamos con El Undertaker Lo mejor De estos azules Es que son Medio Perchosos Que no son Tonos fáciles De trabajar Ahora Vamos a agarrar El Blue Monday Ahora Voy a agarrar Este delineador Que no es Ni negro Bueno Es un negro Como azul O son morados Entonces Vamos a usar En la línea Del agua Y en En las líneas Del agua Tanto arriba Como abajo Para integrar El maquillaje Vale Ahora Máscara de pestañas Y después Pestañas postizas Probablemente No muestre Pero Volveremos Con todo el glamour De las pestañas postizas Y de máscara Estoy usando Esta que es Spawn Volume Mars Máscara De Doze O Doze No sé cómo decir Bueno Este es el maquillaje Como ven Es un tanto colorido El problema Es el azul Que el azul Es un tono Muy difícil De Trabajar Pero Muy imposible Entonces Aquí queda Como parcheado Pero claro Poner Este tono Con tu piel Que no es Un color natural Es bastante difícil O sea Que no es un color Que se encuentra normalmente Aunque Aquí yo tengo verde Y azul Y morado Entonces cuando la gente dice Ve tus venas Para ver Que subtono eres Yo Te tengo el arcoiris Aquí Que subtono soy Me imagino que neutro Porque te tengo Todos los tonos Igual acá Pero bueno Este Saben Y bueno Es eso Este es el maquillaje Bastante colorido Si les gusta Lo pueden recrear Lo pueden hacer Más fácil Y no hacerlo Al pico Aquí Sino Dejarlo Hasta acá Sabes Como un Arco Y eso es todo Ahora bien Si te gustan Este tipo de videos Y quieres ver Más tutoriales De tonos coloridos Más para andar O que quieres Que hagan más Naturales Más del día a día Recuerda darle Me gusta a este canal Compartirlo con tus Amigas Amigos Suscribirte Si todavía no las he hecho Por el botoncito rojo Que aparece acá abajo Darle a la campanita Para que te notifique Cuando subo videos Nuevos al canal Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Te recuerdo Que voy a dejar Mi cara flotante Por aquí El último video Que subí al canal Por aquí Y este Uno que voy a elegir En la edición Por acá Para que tengas opciones Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye